Hola que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos al video del dia de hoy Amigos nuevos, amigos que llegaron en el directo del dia de ayer de Halo Amigos, estamos aqui en nuestra bonita serie llamada Memes en Inglés Una serie muy fuerte del canal, yo pienso que son los videos que mas se ven en el canal Entonces, a excepcion de los directos obviamente, pero pues videos asi grabados y subidos Según yo son los que mas se ven Entonces, pues bienvenidos primero que nada amigos Bienvenidos a los memes de esta semana Esta semana nos tocan nuevos memes, nuevos videos, nuevos risas, nuevas, todo Nuevos subs, y pues vamos a ver que tal estan esta semana, esperemos que esten chidos Y si, yo escucho memes con audífonos, si, deberian hacerlo Entonces, vamos a ver que tal Ok, un perrito Bien, buena manera de arruinar el dinero del play 5 Ese perro es mexicano amigos, por si no se ve No va a culo machete Ok, unos panes salvaje Ok, unos gatos Ah, vieron como puso su cara de tristeza Que triste pobre gatito Vamos a seguir Ok Ok, metete a la bolsa, metete a la bolsa Metete, metete Todo, completo Ok Buen gato No se si buen gato Ok 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 Ay La madre Con el vidrio Oye Compa Seguro se cortó al frente A 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 Ah, hay el mapachito. Ok. Creo que eran muchos mapachitos. No, a ver. Ok. Awww. Yum, 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 yum. Awww. Que bonito. Que bonito. Ok. Una es cuantas cuantas. Ok. Oh! Frog with the ginger rail. Frog with the ginger rail on. Frog with the ginger rail on. Ok. When I say green light. I need you to stop. Stop. When I say green light. I need you to go. Oh my god, bro. No, 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 no. Green light. Ah! 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 Esta llave después del día pesado, amigos. Ok, un poco de hielo. ¿Era de los vapores es eso? No, no, no. Ok, con cuidado. Lo inesperado siempre es lo mejor, amigos, al parecer, en estos videos. Ok, un hámster driftero. Creo que mi calentor se rompió. Creo que su calentor se rompió. A ver. Creo que sí está algo roto. Uy, qué pirote. Y danza. Y danza. Y danza. Vean, les dije que era un perrote. Ok. Va a tronar, va a tronar, va a tronar, va a tronar. No. Es que esperaban. Ok. Ok, amigos, al parecer a Master Chief, el de ayer, bueno, no el de ayer, pero el de Halo, le gustan los gatos. Un dato curioso. Digo, para que lo tengan ahí anotado por algún lado, igual lo necesitan en algún momento de su vida. No sé. Ok. Voy a tronar, creo que es como a George Michael. Uy, ¿por qué hacen eso? Ok. Ok. Y la prueba es ida. ¡Ah! La prueba es ida. ¡Oh! Gato bajista. Ok, una campanita con audífonos. Ok. Hasta que pasé este video. Está bien cool Yo quiero ser como ese gato que no me preocupe nada más que eso Aquí hay un mapachito Con una cita de fondo Solo, solo, mapache Ok, ok Y, what's up? Yo Oh! 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 Un gato triste Oh! What? Que va a ser? Oh! Wow! Ok, mira No, 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 no Creo que está un poco inundado esa ciudad Poquito Si no, debe no más Ok O! What? Oh! ¡Soyotra! 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 ¡Vamos a matar! ¡Soyotra! 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 Ay! Ok Ok, hay una comida ¿Va llegar Chefcito? ¿Va llegar Chefcito la rata? Que bonito Que bonito Ok Hey Hay un periquito bañándose Lo que importa Siempre es lo primordial De todas maneras, está siendo tarde Buenas noches Buenas tardes amigos Nosotros vamos a dejar el video de nuestro lado de hasta aquí Por favor si el video les gustó Dejen su me gusta, si es la primera vez que ves uno de mis videos Considera suscribirte ya que subimos videos como este Y directos muy seguido Y entonces les podría gustar, yo no sé Ahí se las dejo, entonces pues nada amigos Tengan un bonito día, espero les haya gustado Si les gustó dejen el me gusta, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil